Fájate, ¿no tienes que ordenar tu cuarto? No fríes, Jamitón. Fájate, ¿no tenés que supervisar tu negocio? A veces es bueno. No, no, tengo a Johnny. Johnny, vamos. Tipo de confianza, con proactividad. A mí me gusta. Jamitón, te busca. ¿Hasta cita, Brinda? No. No, no. ¿Se puede saber hasta qué hora te voy a esperar? Tenemos cita con el abogado. Hola, hola. Chau, chau. Chau, chau. A mí me encantó tener que ser atenta a todo lo que hacía mi compañero. Creo que eso nos sirve para que cuando actúemos podamos, no sé, reaccionar de verdad, interactuar el uno con el otro, estar vivos en escena. Eso sería más ser orgánico, Nuria. Gracias. ¿Biviana? ¿Ah? Ah, bueno, yo. La verdad es que me sentí un poco frustrada. Porque siento que lo di todo, ¿me entiendes? Y mi compañero como que, no sé... Yo entiendo, también debe ser difícil actuar como una actriz de eternidad trayectoria, ¿me entiendes? Yo he estado en novelas, en películas medio Colombia... A ver, Viviana, Viviana, basta, por favor. Esta no es la idea cuando les pido que hablen acerca de sus experiencias en clases, ¿sí? Entiendo que te gusta hablar de ti, a mí también me gusta hablar de mí, pero estoy seguro que a nadie le importa saber de tu currículum. ¿Estamos? Walter, ¿tú cómo te sentiste? Ah, bueno, sí, fue algo difícil al comienzo, pero creo que una vez que congeniamos, Vivi fue una buena compañera. Gracias. ¿Escuchaste que Mary Ellen dijo que un abogado los esperaba? Yo también me quedé pensando en eso. Hamilton, yo creo que se van a divorciar. Yo también. Pero Mary Ellen no me ha dicho nada, yo soy como su best friend. Bueno, debe ser muy difícil para ella aceptar que ha fracasado. Uy, sí, tampoco debe aceptar que somos, somos... La mejor pareja de la quinta. Iba a decir que son muy felices, pero, pero es verdad, somos... Somos, somos la mejor pareja de la quinta. Mejor que Uchi y Vasco, mejor que Julio y Bicho, mejor que Facundo y María Elena, mejor que Fred y su abuela. Somos la mejor pareja del mundo. En todos los ámbitos. Vamos. ¿Qué, qué, qué, qué hace, Leticia? Estoy intentando pagar. No, déjame eso a mí, Leticia. ¡Cabrón de porquería! A ver, ya, está avanzando, está avanzando. Aló, señor Campodónico. Mil disculpas. Estoy un poco atrasada. Por favor, le pido que me espere. Sí, es que el tráfico está terrible, pero no se preocupe que apenas llegue le voy a ofrecer el mejor show infantil que va a encontrar en Lima. ¡No voy a perder esta oportunidad por tu culpa! ¡Ay, avanza! ¿Cómo se le ocurre llevar a mi abuela al cementerio? ¿Y a ti qué te importa? He salido con tu abuela, no contigo. ¡Ay! Si sale con mi abuela, sale conmigo. ¿Qué? ¿Usted sabe lo que quiero decir? La ha llevado caminando, su cética está que le friega. Me tiene haciéndole pasaje día y noche. Hola, Fred. Hola. Oye, ¿qué le pasa? ¿Cómo se nota que usted no sabe de mujeres? ¿Qué? ¿Aló? ¡Ay! Perdón. Perdón, Fred. Necesito hablar contigo. Sí, dime. Necesito que hoy te hagas cargo de la quinta. ¿Yo? No, es que yo... Yo tengo un asunto con las tuberías y tengo que darle mantenimiento toda la tarde. Sí, sí, sí. Sí, ya después hablamos. Ya después hablamos. ¿Aló? 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 Somos los mejores. Este es el segundo round. ¿Tendrás algo de tomar? Estoy con el garguero secote. ¿Agüita de caño? Ay, yo pensé que eras pituco. Créeme que yo también. Ya, podemos ir al tema. ¿Ves a lo que vinimos? Sí. Sí, a ver, antes de empezar, quiero agradecerles por acudir a mí. Es un tremendo honor, pero quiero decirles que yo ya no quiero ver ese tipo de casos. Lo que pasa es que mi papi y mi mami se están divorciando y quiero dejarlo ahí, me hace daño. Ya no quiero ver más. Ah, no, no, nosotros no hemos venido por nuestro divorcio, para nada. Tampoco necesitamos amistad. Ya. ¿Entonces? Eh, venimos por un caso. Exacto, un caso. De unos amigos. Eh, amigos cercanos. Muy queridos. Queridísimo, queridísimo. Ellos tienen una niña, cachetón. Linda, perito corto, su papá simpatiquísimo. La madre es inteligentísima. Voy a llegar pasado mañana. Ay, no puedo creer. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Por favor, por favor, por favor. Prende, 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 prende. Ay, contesta, 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 contesta. Ay, bajo todo el día en el celular y hoy día decides no contestar con tu carro de porquería. Entonces, a ver si entiendo. Sus amigos tienen la custodia de la niña, pero aún no la han adoptado. Exacto. Así es. Y, no sabes, ha aparecido la madre biológica en sus vidas y está todo conmocionado. Eso, sí. Horrible. Me imagino. No, ni te imaginas. O sea, estamos desesperados. Claro, claro. Ellos. Sí. Nosotros. Vosotros estáis todos. Vos estáis, habéis, estáis hoy. O sea, estamos todos preocupados. Claro. ¿Y ahora? Eso es lo que te queríamos preguntar. No, ahora, ¿qué quiere la mamá biológica? Ah, arrebatarle a Toñito. Re. Toñito. Re, re. Retoñito. Sí, porque chiquita. Un ratito. Apareció la mamá de Toñito y este caso es el de ustedes. ¡No! ¡No! Es de su casa. No. No, jamás, jamás. Ellos tienen su retoño y nosotros tenemos nuestro retoño. Súper. Tienen sin miedo. ¿De verdad? Sí. ¿Confianza, confianza? Total. Estamos hablando de unos amigos. Ajá. Ok. ¿Y cómo se llaman los amigos? Lo que no entiendo es por qué no le dijiste que estábamos hablando de nuestro caso. Ay, ¿tú te pasas? ¿No vas a confiar en un abogado después que un abogado te estafó? Pero, pero este es vasco. Oye, ¿a ti te estafó un abogado o tú dices que te estafó? ¿Qué estás queriendo decir? No, por supuesto que me estafó. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Entonces quieres tolpezar de nuevo con la misma piedra? No, 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 no. Pero... ¿Entonces qué? O sea, ya perdiste la casa de la señora Caramela. Ahora, ¿qué quieres perder? No sé, el gauchito. A ti te encanta el pleito. A ti, a ti, el pleito es lo que te fascina. Eso es lo que te gusta. Qué bárbaro. ¿Cómo le das a él? No, no, no es el pleito. Lo que pasa es que a ti hay que gritarte para que entiendas. ¿Ah, sí? Sí. Porque todos los abogados son unos trafaciosos carroñeros. Oye, fíjate tú. Tú podrías haber sido un buen abogado. Ay, qué graciosita. ¿Sabes qué? La tregua quedó en nada, ¿no? O sea, no te importa a ti. ¿Qué te fascina ese chico? ¿Ah? Le faltó media hora en la incubadora. Bueno, eso tienes razón. Pues, ¿sabes qué? Él se dio cuenta que estamos hablando de Tonito. Ay, vacuno, por favor. A ti también te faltó media hora en la incubadora. ¿Aló, señor Campodónico? Sí, mil disculpas, pero no voy a poder llegar. No, 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 no. Le juro que no es excusa. No, perdón. Lo que pasa es que se me malogró el carro, le juro. Cien por ciento de acuerdo. Yo también creo que la puntualidad es imprescindible. Y yo soy súper puntual. Sí, sé que hoy día no es el caso, pero le juro que es porque el carro... No, 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 no. Por favor, por favor. Si quiere, reagendemos. Pero no vaya a tomar una decisión apresurada. Se lo ruego. ¿Aló? ¿Aló? ¡Ay! ¡No! ¿En serio? Vivi, Vivi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue el estallido? Horrible. ¿Horrible? Pues si Rafa es el mejor. ¿El mejor? El mejor, el más pesado del mundo, dirás. Oye, yo odio con toda mi alma. Te lo juro que lo quiero asesinar. No me voy a aclarar. Por favor. Y el profesor me acusa de que yo solamente hablo de mí. ¿Me entiendes? ¿Yo qué culpa tengo de ser tan importante y todo el mundo hable de mí? O sea, le voy a decir a la gente, oh, cállate la boca. ¿He? ¿Eh? ¿Eh?